La verdad que es una alegría inmensa para nosotros, para todos los que hacemos la comisión directiva de la Superliga, poder trabajar para lograr algo mejor para el fútbol argentino. El logo lo empezamos a trabajar hace casi dos meses, al igual que la Superliga. Arrancamos a trabajar el 9 de junio y en dos meses de trabajo fuertes, duros, tuvimos que hacer muchas cosas y hoy estamos acá lanzando la Superliga ante todo un montón de gente amiga, conocida, empresas. Tratamos de sacar de cada deporte o de cada estructura organizativa alrededor del marketing las cosas que entendemos que pueden ser aplicables para nuestro fútbol y en consecuencia trabajar para acercar las marcas y que todos estén contentos.